A grandes males, grandes remedios. Eso es lo que ha debido de pensar la organización de la Feria del Automóvil de Ocasión, que este año se desliga de Farcama al trasladarse la Feria de Artesanía hasta el Casco de Toledo. Y para mitigar la previsión de bajada de visitantes, ha decidido aunar esfuerzos con el comercio local y organizar conjuntamente las dos ferias, la del Automóvil de Ocasión y la del Stock. La primera de ellas, con siete expositores y con cifras de negocio, que este año van remontando al son de la tímida recuperación económica. Todo preparado en la feria para encarar ya la octava edición. Dar un servicio al cliente amplísimo. La garantía que se da de los vehículos y que se presentan en todos los vehículos de la feria es 100% garantizados, con lo que el cliente es lo que siempre queremos llegar a él con toda tranquilidad de lo que va a comprar y lo que se va a llevar. Va a ser igual el coche de 2.000 que el coche de 30.000, pero bueno, relación precio-producto, todo con garantías totales. Y la segunda, la feria del Stock, que cumple cuatro años con éxito de público y negocio en ediciones anteriores y con 54 expositores de los más variados, como ropa, calzado, textil o electrodomésticos. Ambas citas, del 3 al 6 de octubre, en el recinto de la Peraleda de Toledo.